Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, nos encontramos para compartir un momento la Palabra en este mes de septiembre, como lo venimos diciendo estos días. El mes de septiembre es el mes dedicado a la Sagrada Escritura, a la Biblia, el mes de la Palabra de Dios, porque ahora, la semana que viene, el 30 de septiembre, celebramos a San Jerónimo. San Jerónimo fue un santo de los primeros siglos de la Iglesia que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, que era el idioma vulgar de ese momento que todos hablaban, y por eso puso la Palabra de Dios al alcance de la gente. De ahí viene, que se lo nombra patrono de la Sagrada Escritura, San Jerónimo, y por eso todo este mes de septiembre, dedicado a la Palabra de Dios. Pero hoy también, 24 de septiembre, celebramos a un título de la Virgen María, la Madre de Jesús, la única. Un título que se le fue dado en el siglo XIII aproximadamente, en el año 1200, en Barcelona, en España. Por eso el título de la Virgen de hoy es Patrona de Barcelona. ¿Qué se llama Nuestra Señora de la Merced? La Virgen María bajó este título de Nuestra Señora de la Merced. Hoy celebramos a la Merced. ¿Qué significa Merced? La Merced es un castellano que no usamos nosotros, ya de desuso parece, ¿no? Haceme la Merced, decíamos antes. La Merced significa hacerme el favor, hacerme una gracia, la misericordia, es un acto de misericordia, es un acto de dádiva que hacemos. La Merced es hacer una gracia, es hacer un favor. ¿Y cómo surge este título? En el siglo XIII era muy común que los sarracenos se llevaran como esclavos a los cristianos para después pedir recompensa. Pedro Nolasco, un laico de Barcelona, ve esta situación y entonces le pide al Señor que lo ilumine a ver qué tenía que hacer. La Virgen María se le aparece a San Pedro Nolasco y le dice que funde una congregación, una orden para redimir a los cautivos. Por eso se llama Nuestra Señora de la Merced, Redentora de Cautivos, porque iban en nombre de la Virgen a liberar a los cautivos que estaban por los sarracenos en esa época. Y tenían que pagar ellos. Entonces los cautivos decían, pero ¿por qué hacen esto por nosotros? No somos nosotros, decían estos padres mercedarios, como se llamaban. Es la Virgen María, la Madre de Jesús, la que les hace la merced, la que les hace el favor, la que les hace la misericordia de liberarlo. Y ahí queda el título de Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Misericordia, la liberadora de cautivos. Hoy nosotros estamos cautivos por muchas cosas, ¿no? El pecado, las situaciones de injusticia y esta pandemia. Estamos cautivos de esta pandemia. Vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra Madre, con este título de la merced, para que nos libere de esta esclavitud de la pandemia. Saben que es también patrona de Tucumán, gran fiesta en Tucumán en el día de hoy, la Virgen de la Merced. Belgrano era gran devoto de la Virgen de la Merced. Y hoy se cumple el aniversario de la batalla de Tucumán. En 1812, Belgrano, bajo una cosa que no podía haber ganado si no fuera por la mediación y la intercesión de la Virgen María, vence a los enemigos y por eso le regala su usable a la Virgen de la Merced y la nombra general a del Ejército. Bueno, hoy también celebramos esa batalla de Tucumán. Vamos a pedirle a la Virgen que nos haga esa merced, de liberarnos del mal, de liberarnos de esta pandemia. Saludos a todas las que se llamen Mercedes y que Dios y la Virgen las protejan siempre. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. ¡Gracias!